¿Que soy una persona atractiva? Sí, mucho. ¿Y por qué nunca ha pasado nada entre nosotros? Ah, hola. Hola, Laura, ¿qué tal? So, I need something to eat something. Todo sale mal, todo sale mal, son las brujas, los enanos, los demonios, la causa me da igual. ¿Tú qué quieres, Santa Fe? A un hermano no se le engaña. Esto es lo que hay. Y a unos padres tampoco. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Déjame creerme. ¿Cómo que no la ponga? Te vayas y me dejes solo y me sientas solo. Life's so weird. People need love. You know? ¿Cuánto tiempo hace que no haces el amor? Uf. ¿Qué te hace que no la ponga? ¿Coño? Sí, sí. Friday, observo.